Los números fiscales son duros porque hemos tenido que aumentar el gasto para lidiar con la pandemia y cayeron los ingresos. El gobierno busca achicar la brecha del dólar, recibe al FMI y mantiene una cumbre apuntando a la pospandemia. Ante una semana de expectativas habló el ministro Guzmán y dijo que no está en agenda bajar el gasto público ni una reforma laboral. Lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad al gasto. Gastar en lo que más importa para la recuperación y para el desarrollo de la economía y de la sociedad. Además el kirchnerismo pide un juicio político a Rosencrantz por causas de derechos humanos. Lo presentó la diputada Vanessa Silly después del fallo que habilita el pedido de los jueces trasladados. Le adjudican mal desempeño por haber otorgado el 2x1 a represores. En un duro audio el intendente de Mar del Plata criticó a Kicillof. Quiero pedir disculpas porque ayer circuló un audio mío privado con un amigo donde digo un par de exabruptos así que les pido disculpas por eso. Y el Senado aprobó la ley que le quita fondos a la ciudad para el traspaso de la policía. Principales temas para estar bien informado.